Si súbitamente sientes la pérdida del equilibrio coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento de un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos o dolor de cabeza muy intenso, puedes estar sufriendo un ictus. Llama de inmediato al servicio de emergencias 112 o acude al centro de salud rápidamente. En esta ocasión, tu vida solo depende de una buena decisión.